El Evangelio de Marcos El Evangelio de Marcos El Evangelio de Marcos Por eso la sabiduría, su elocuencia, su autoridad, sus acciones liberadoras, sanadoras y reconciliadoras Caxaban admiración más bien despectiva Sin embargo, Jesús continúa su misión sin desanimarse por las críticas y murmuraciones Era el plan de Dios el que Él estaba realizando Ese proyecto con el cual inicia todo su ministerio público Que es hacer presente el reino de Dios Y hacer presente ese reino, llevar adelante ese proyecto no era nada fácil Y mucho menos que se entendiera y se comprendiera Por eso a Jesús le surgen muchos adversarios que quieren ocultar y eliminar la propuesta humanizadora Anunciada por Él Será un buen ejercicio tomar conciencia de nuestras debilidades Fortalezas, fortalezas, tanto personales como comunitarias Para enfrentar con interés a todo aquello de nuestro trabajo evangelizador Que a veces nos cortan nuestros proyectos Que a veces nos dejan como a medias Que el amor de Dios Que fortalece nuestra vida Nos haga ser realmente auténticos discípulos misioneros Que no le tienen miedo a nada Y que siguen adelante precisamente en su anuncio Para que se haga posible ese reinado de Dios Que es la justicia, el amor y la paz Que es la justicia, la paz Que es la justicia, la paz Que es la justicia, la paz Gracias por ver el video.